Música 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 Acá hay una ropita, se llama sonrisa Hay una ropa para niña y para niño Miren que bonita Ropas bien seriecitas, bien bonitas Música Para estas navidades y fin de año Música 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 Aquí también hay juegos Música A ver esto que dice listo Música Bueno aquí dice un pan el croissant chabata es tu preferencia que es un jugo su café americano por $9.90 que rico se ve este pan que croissant jamón y queso y el chabata desde $6.90 vamos a ver por aquí como se ve muy bueno muy bueno se ve también hay tortitas bueno te he enseñado parte de minca para que colocas un poquito mira vamos a ver estos estas tortas el trozo cuánto está costando 12 soles entre 10 y 12 soles y también hay regalitos así de chocolate alfacores cuánto está costando así 15 soles ya viene la cajita todo todo listo para 15, 18 y 20 y esto cómo se llama Pastelería Milán Pastelería Milán así que estamos aquí en Minca gracias y por allá si quieres comerte unos helados aquí va a Minca aquí McDonald's miren cómo parecen abejitas abejitas buscando su almíbar su miel McDonald's yo he comido aquí tiene su precio muy bueno si lo quieres con si lo quieres con Tres leches está muy bonito en Minca muy grande y así que puedes comprar todo lo que te provoque todo lo que tú quieras miren incómodo bueno hasta aquí me acompañaste y nos vemos en otro video chao chau chau